Música Disco, disco, chino, machino, machino, filipino Disco, 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 chino, 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 filipino Música Si te ab laufen los de Peris y te abulen los vecinos No te ab Vous de Aiers, no seas tonto Juega al súper disco chino Esa tierra que en la China va volando en la corrida Es un disco de la China, es el superdisco chino Yo te presto a ti mi disco, que paleo, que paleo Todo el mundo está en mi esquema Disco, disco, chino, 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 chino Disco, 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 disco chino